Hola, yo soy Giovanni Cabrera Ramos y este video será corto, pero voy a retirarme de YouTube unos 10 días o 11 días para que mi padre me regale un laptop para mi Navidad, pero voy a decir algo, voy a hacer una serie que se llama El Súpetoneo de Creepypasta y El Lacher Bueno Bueno eso es como todo, pero por neto que esta serie se tratará solo como 12 partes como 13, como no no no, mejor como 15 partes que este es como una saga como referencia al torneo altimisional de Gerardo Escompio Murión y Mac Terro que ellos dos me inspiran a hacer esta serie que esta serie se tratará como 15 capítulos y un crossover entre la segunda temporada El torneo timisional de Gerardo Escompio Murión a ver si me da a ver si me da a ver si me regala un laptop y a mi instano de lo que no y torro para ser estas serie bueno adiós y y y